Ok, ¿a dónde está Nudillos? Porque, ¿cómo lo eres? ¡Hola! ¿Cómo lo eres? ¿Me adoptas, por favor? A veces, yo no sabía eso. ¿Me adoptas, por favor? Pero, ¿a dónde estarás? A veces, yo soy tan buena de volar. Pero, mira. 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 Pero, ¿pero cómo estás volando? ¿Te has caído? ¿Qué puede ser? Pero, yo no lo sabía, pero ¿cómo lo eres? ¿Dóis? Dos. ¡Suscríbete al canal!